...respondiendo a los intereses y al clamor de la comunidad, solicitando a la empresa que se retirara del área, ya que no tenía permiso de construcción municipal, ni tampoco tenía la aprobación de la comunidad. Esta denuncia que estamos haciendo hoy aquí en el Ministerio de Educación, es parte de esa lucha que tienen nuestros hermanos del campo, que vienen a pedirle a la Ministra de Educación que, por favor, respete la ley, el contenido y la reglamentación de la provincia, incluyendo en el campo. Que el Ministerio de Educación sea un ejemplo en el país de reconciliación, de trabajo, de desarrollo, de respeto, tolerancia, transparencia y de... Queremos que todas las escuelas del interior, en especial las de las comunidades protestantes en este momento, tienen que ser atendidas con la misma calidad, con la misma eficacia que son atendidas por las escuelas que ellos llaman modernas. Porque nuestra gestión es protegerlos, cuidarlos, defender sus tierras y todo lo que tiene que ver respecto a la educación. Los hijos nuestros necesitan el respaldo del Ministerio que les compete. Por lo tanto, profesores y compañeros educadores, nosotros no estamos peleando para nosotros, estamos peleando para el bien del país, para el bien de nuestros hijos, para el bien futuro de nuestra patria. Así que, profesor, espero que la demanda legal que hay que entregar y el juguero agrario camine a paso acelerado, no en el otro año, porque el otro año es tarde, cuando ya la tierra se la han adueñado los ricos de Veragua. Así que esperamos el respaldo y que esa nota llegue donde tienen que llegar, sobre el plan de educación que se requiere en nuestra patria. Muchas gracias, compañeros. Un aplauso para Leopoldo González de allá de Piraguay, de Santa Fe. La tierra y el agua es una bendición de Dios, no a la imposición del proyecto. Muy buenos días, compañeros de Honduras. Aquí desde Panamá hoy estamos en un movimiento de campesinos que se solidariza con el grupo de ecologistas de Honduras, en el cual Berta Cáceres está siendo enjuiciada por motivos de la lucha en defensa del ecosistema. Igual como nosotros en la ciudad de Panamá hoy nos agilizamos en las instancias de Estado que tienen que ver sobre la protección y conservación de las cuencas, los ríos y todo el ecosistema de nuestro país. Y que hoy nos solidarizamos con Honduras, con la compañera que está enjuiciada en este momento. Así que desde Panamá recibe nuestra solidaridad de este pueblo que hoy camina en la provincia de Veragua, de la República de Panamá. Los quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo. Sangrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer. Con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener.